21 y 35 minutos y seguimos en vivo para todo el país como todas las noches con el noticiero central de la televisión pública argentina en el cual ahora nos vamos a la principal información del día en el ámbito internacional porque hoy Egipto sufrió el peor atentado de su historia. Concretamente presuntos islamitas atacaron con bombas y fusiles una mezquita en una localidad de la península del Sinaí, mataron a 270 fieles e hirieron a por lo menos 90 más, era el atentado más letal de la historia egipcia. Los atacantes rodearon con artefactos explosivos de fabricación casera la mezquita de Al-Raudá, los hicieron estallar cuando salían los fieles del rezo del viernes, el día sagrado para los musulmanes. Después de las explosiones, los mismos hombres que habían puesto las bombas comenzaron a disparar contra los fieles que intentaban escaparse. En medio de un fuerte despliegue de seguridad, equipos de emergencia evacuaron en decenas de ambulancias a los sobrevivientes y los llevaron a distintos hospitales de la zona. Por otra parte, vale destacar que la mezquita atacada es frecuentada por adeptos al sufismo, una corriente del islam considerada como herética por el grupo yihadista. El presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, convocó a una reunión de emergencia poco después del atentado. El gobierno de Egipto decretó tres días de duelo por este ataque, que ocasionó hasta ahora, repetimos, 270 muertos.